Iniciamos el nuevo práctico entonces y en este caso seguimos con el segundo año pero el trabajo práctico número 21 de Excel Bien, a ver, ¿qué costaba? ¿qué nos decías? Acá solamente me daba el valor de empleados y horas trabajadas Qué raro que no le cambiaste el color de los números No, porque esto lo hice a última hora Ah, eso a última hora es rápido Entonces, y esto quedaba todo libre Y ya que tal, cambiarle color azul, a ver, vamos a ponerle un color como para saber Entonces, lo que vos le pones de color es justamente Ah, esto es lo que vos realizaste Y lo que está en negro es lo que te pide la fotocopia Me dice, coloque los bordes y sombreados de la planilla y quiste las líneas de división Bueno, yo acá lo que había hecho, primero estaba en negro Yo lo que hice fue marcar el rango Me fui a formato de celdas Elegí al borde que yo quería, el color que yo quería Y después lo aplicaba Acá no lo aplico porque ya se lo apliqué Y después para hacer el sombreado es Hice clic, me fui a relleno Elegí el color que quería y lo aplicaba Bien ¿Sí? Eso también, acá también lo hice porque en el trabajo lo tenía Después me decía, el título principal Que sería el de sector de sueldo Está en la fuente, que se lo ponga en fuente Temer Roman Tamaño 16 Negrita Cursiva Y subrayado Bien Y centrado en las columnas Que primero tuve que hacer combinación de celdas Para hacer eso Bueno, después me decía Los títulos de las columnas Que serían empleadoras, trabajadas Todo este rango También en Temer Roman Pero tamaño 12 ¿Sí? Y en negrita Bien Y los demás datos en la misma fuente Pero en tamaño 10 Que eran el resto Bueno, después yo acá los centré para que quede más lindo la hora de trabajar Bien, bien Y ahora me decía Todos los valores numéricos están centrados Pero aparte la columna de sueldo bruto Retenciones y presioneto Tienen el modelo monetario millar y decimar Cuando le puse millar, no sé Yo lo que puse es directamente peso Le puse Ajá Pero está bien cuando dice millar Sí, sí, pero ¿sabés dónde está eso? No, porque como decía millar Bueno, millar es de millones Sí Bueno, botón derecho De vuelta volvemos a la opción Nos dice formato de celda Celda Y en formato de celda El número Nos vamos a número Y ahí automáticamente tendríamos que encontrar la opción de El número Sí O en moneda Mira, espera, mira A ver acá este Mira Ah, mira Bueno, ese no lo vi Estilo Entonces tendría que haber marcado el rango Y clickear ahí y nada más Ah, listo Para no entrar, digamos Con el botón derecho y demás Ya directamente lo tenés ahí Que lo tenés ahí Bueno, después dice El valor de hora Tómalo como referencia absoluta Ya me lo pido Ah, bien Y calcula el modelo monetario y decimales Entonces el sueldo bruto A ver Se calcula ¿Sí? Eh, multiplicando el valor de la hora Por la cantidad de horas trabajadas Bien Entonces yo me iba A la celda primero De horas trabajadas Sí Y lo multiplicaba Por el valor de la hora Claro Pero primero lo transformé en absoluto Como me lo pedía Como te lo pedía Que clickeaba en la celda Me paraba adelante Y hacía F4 Ajá Para que sea el signo peso Y quede absoluto Y después hice Corrí la fórmula Copié la fórmula Hacia abajo Eso me pedía en sueldo bruto Ajá Las retenciones me decían Que era el 17% del sueldo bruto Sí Entonces yo lo que hice fue La celda del sueldo bruto Sí Por 17% Ajá Y ya me salió la retención Bien Y copié la fórmula Copiaste la fórmula Y el sueldo neto Era El sueldo bruto Sí Menos la retención Era una resta Era una resta Entonces dice Igual Igual Abrí paréntesis El sueldo bruto Menos las retenciones Y copié la fórmula Perfecto Y eso era lo único Bien Buenísimo Muy bien Cortamos entonces La grabación Le decimos que sí Guardamos los cambios Para iniciar El nuevo práctico